El hacinamiento es un tema que abarca todos los centros penales del país. En el caso del Centro de Atención Institucional de Pérez Celedón, conviven cerca de 990 privados de libertad en dos ámbitos. El hacinamiento, pese a no ser tan elevado, no deja de preocupar a las autoridades correspondientes. Es por eso que elevaron una normativa al menos para tener dentro de sus celdas arreos de la zona sur. Mediante la participación del juzgado penal y el juzgado de ejecución de la pena de Pérez Celedón, se determinó que no se admitirá el ingreso de nuevos arreos a este centro penal a menos que sea por intercambio. Es decir, sacan uno del CAI y meten al recién ingresado siempre y cuando sea de Pérez Celedón. Mira, si nosotros hoy, al día de hoy, tenemos 996 privados de libertad, de esos por lo menos 300 son en prisión preventiva y solo tenemos dos ámbitos. Hemos tenido la participación del juzgado penal de Pérez Celedón y la participación del juzgado de ejecución de la pena ahora de Pérez Celedón, donde ellos han girado medidas correctivas y es el no ingreso de nueva población penal a Pérez Celedón, al centro penal de Pérez Celedón, salvo aquellos casos que sean por medio de permuta. O sea, nosotros mandamos a alguno a algún otro centro institucional y recibimos a otro, siempre y cuando sea de la zona sur. También porque hemos estado de alguna manera trayendo delincuencia de afuera. Vienen a Pérez Celedón, se quedan en Pérez Celedón y tal vez esos son los que han incrementado un poco la delincuencia en el país. La intención de las autoridades generales es que el CAI de Pérez Celedón cuente con su propia delincuencia, pues afirman es más fácil identificarlos. Caso contrario ocurre con quienes vienen de San José u otras zonas del país a delinquir en territorio generaleño. Sí, sí, efectivamente, lo que queremos es tener nuestra delincuencia, o sea, la delincuencia que produce la zona sur, para eso tenemos el centro penal regional que es en la zona sur y eso es lo que queremos, tener nuestra delincuencia porque uno los conoce, los tiene identificados, mientras que si nos mandan gente de otros lugares de Limón, San Carlos, del mismo San José, nosotros no los conocemos, se quedan aquí y son esos los que le empiezan a problemas a el Ministerio Público, a la Fuerza Pública, a la OIJ y también a nosotros se nos hace un poco difícil identificarlos, mientras que si ya sabemos por lo menos quiénes son esos reincientes, que son los menos, pues obviamente creo que sería una posibilidad para abarcar muchísimo con más éxito la delincuencia que puede estar generándose, no solo en Pérez Celedón, sino en la zona sur incompleto. La medida se centra en evitar altercados dentro del centro penal. Según las autoridades, la pasividad de la zona sur hace que la misma delincuencia no sea tan violenta como lo es el crimen en otro lado del país, por lo que evitar el ingreso de personas no residentes del sur facilita a que los reos que ya están en el centro penal adquieran nuevas destrezas inculcadas por los delincuentes de sectores como San José de Limón, donde tiene mecanismos más violentos para delinquir. Sí, claro, mira, acabas de darle el clavo. Justamente nosotros, la zona sur se caracteriza por ser una zona rural todavía, de alguna manera, ¿verdad? Entonces, son nuestros campesinos, digamos, la gente que no tiene esa mentalidad criminal como la puede tener en San José. Entonces, nuestra población es relativamente tranquila, pero si empezamos a traer gente de San José, ¿verdad? Ahí sí, son otras condiciones. Ellos delinquen muchísimo más, son más agradecidos, usan armas más violentas, o sea, por decir, nosotros en los decomisos hemos, antes decomisábamos lo que llaman los pulsoconsornes que no pasaban de 10 centímetros ahora, y te puedo decir que son casi machetes lo que estamos sacando, porque hemos tenido mucha delincuencia, mucha gente delincuente de San José que nos vienen para acá y son los que empiezan a enseñar a los muchachos que están acá. Por eso, lo que pretendemos es tener nuestra gente, porque efectivamente la convivencia de ellos es muy, muy, muy diferente si no estuviese revuelto con la gente de San José u otra zona de la meseta central. Parte de la violencia tranquila que mencionan en el CAI se refleja en números, pues los hurtos son los crímenes más denunciados en Pérez Celedón, es decir, sustracción de artículos sin el uso de la violencia.